hola hola seguidores de la ciudad al día vamos a compartir una encuesta sobre las personas que ya quizás saben cómo votar no por quién ojo no porque si no saben cómo votar sabemos que vamos a elegir al presidente parlamentario asambleístas entre otros así que también vamos a que nos acompañen ustedes recorrido por las calles de nuestro querido cantón el carmen para ver si ya tienen o no decidido cómo votar este domingo 7 de febrero no sí aparentemente creo que estoy segura de cómo la información básica que han dado los medios creo que sí sí tengo la idea no la verdad que no porque exactamente no yo sé yo no tengo clara esa situación no tengo que ver o sea o que manden una información más más clara más más concreta para poder conocer nosotros los ciudadanos como como sufragar y no la verdad no sé cómo votar sabe usted cómo votar si no sí sí sé cómo votar no sí por supuesto que sí tengo conocimiento de cómo se va a elegir y que se va a elegir para presidente de la república asambleístas provinciales nacionales y parlamentarios andinos el procedimiento en todo caso previo entiendo yo pues es verificar en qué lugar uno está para sufragar de manera que no andar deambulando y preguntando de un lugar a otro sino ir directamente una vez que se acerca uno a la junta receptora del voto pues respetando el distanciamiento haciendo uso de la mascarilla llevando el alcohol o el gel pues como medida de bioseguridad obligatoria iremos a su vez con nuestro propio esfero azul conforme está dispuesto por el organismo electoral enseña uno la cédula al funcionario correspondiente que uno enseña la cédula y para que éste verifique que se trata de la misma persona que está en la cédula uno se retira momentáneamente la mascarilla verificado esto se coloca nuevamente la mascarilla espera que le entreguen las papeletas cuatro papeletas son las que deben entregarnos en nuestras manos para elegir presidente y vicepresidente la segunda papeleta que es para elegir los asambleístas nacionales la tercera papeleta los asambleístas provinciales de acuerdo a nuestra circunscripción y finalmente los asambleístas del parlamentario los parlamentarios andinos ahora en el 2021 que difiere de los anteriores procesos eleccionarios no se puede escoger en el cantón el carmen por decir tenemos cuatro o cinco candidatos de nuestro cantón hay que elegir cuatro dignidades a nivel provincial cuatro asambleístas provinciales no podemos hacer como en otras ocasiones con mi voto a la asambleí estatal que está en una tienda política también otra otro voto para otro candidato que está en otra tienda política un tercero en otra en un cuarto en otra tienda ahí estoy anulando mi voto ahorita es sólo una raya uno por ningún casillero exclusivamente tiene uno que ir al momento que ya va a la junta receptora del voto tiene que ir ya con la decisión tomada cumplido aquello uno luego pues avance hacia la urna ingresa las papeletas se acerca donde le dan el comprobante de haber sufragado el certificado correspondiente y se retira tenemos que escuchar propuestas y de acuerdo a eso de pronto no el que más nos simpatiza el más bonito o la más bonita sino el que pensemos que va a ser que va a favorecer más a las mayorías dentro de esta sociedad dentro de la civilización donde nos desenvolvemos tiene que pensar en plural intentemos que después de uno apoyar con su voto sea uno más bien parte de la historia positiva del ecuador no parte de una historia negativa que va a pesar por sobre los hombros de cada quien ser una especie de cómplice al haber apoyado a un candidato que después resultó que no era lo mejor que nosotros esperábamos iya no ok porque no no y